El fiscal adjunto de San José dio declaraciones donde explica el por qué se tomó la consideración de pedir estas medidas cautelares y no prisión preventiva al principal sospechoso del atropello de cuatro ciclistas en Curriabat el domingo anterior. Los principales hechos es que cuenta con todos los requisitos para someterse al proceso y por eso no se pidió la prisión preventiva. Este lunes el juzgado penal dictó por un año las medidas cautelares al sospechoso del atropello de cuatro ciclistas en Curriabat el domingo en la madrugada y en cuyo accidente murieron tres de ellos mientras que la mujer que sobrevivió se encuentra internada en el hospital Calderón Guardia. Las medidas son firmar cada 15 días, no salir del país, no conducir vehículos y entregar el pasaporte y la licencia. Este martes el fiscal adjunto de San José salió a la defensa de la solicitud hecha por el Ministerio Público porque asegura que el hombre de apellido Mora cumple con los requisitos establecidos en la ley para hacerle frente al proceso. Contar con un medio de contención oportuno que nos permita saber, asegurar que el imputado va a estar presente cuando se le requiera. Entonces precisamente esa contención que él presentó tiene domicilio, tiene padres, tiene familia y otra serie de cosas más permiten al Ministerio Público hacer esa valoración conforme a los elementos de prueba que hay malo que él en su identificación da para haber hecho la solicitud que se presentó al juez. El fiscal dijo además que ante la petición social de prisión para el hombre se debe dejar en claro que la prisión preventiva no es un castigo ni es la pena. Las medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, no pueden ser vista o conceptualizadas como una pena o como un castigo. Precisamente al igual que las otras medidas cautelares existentes en el Código Procesal Penal son medios para procurar que una persona se mantenga sujeta a un proceso penal. Según el abogado penalista y ex juez Edo Alacuña, la prisión preventiva es la última medida que se debe valorar y si se determina que tiene arraigo familiar, domicilio fijo, trabajo y que no va a intervenir en el proceso, no debe utilizarse. La medida cautelar más grave se utiliza por excepción, no como regla, y no es un anticipo de pena ni prejuzga sobre la responsabilidad de la persona. Ahora, en este caso en concreto, no se pide por parte del Ministerio Público, ni le ordena el juez penal, una prisión preventiva porque no se dan los presupuestos que exige la ley. Este video surgió este lunes donde se observan a los ciclistas cuando pasan por el lugar del accidente y segundos después un vehículo que en apariencia viaja muy rápido. Otro abogado penalista, Rafael Rodríguez, considera que cada caso debe valorarse independientemente y no se puede juzgar comparado con otros similares. ¿Por qué hay que analizar al imputado y la causa en específico? O sea, aquí se analiza si el imputado contaba con los arraigos, si el imputado contaba con la posibilidad efectiva de no obstaculizar, que aquí no hay nada que obstaculizar, de no huir del proceso, que él mismo, a pesar de que huyó de la escena, que tenía esa posibilidad, pues en su casa se entregó. Para este juez, la asociación A Convivir realizará una manifestación a las 12 de mediodía frente a la Asamblea Legislativa y después se irán hacia el MOP, donde entregarán las peticiones a los diputados y a los jerarcas. El domingo también a las 9 de la mañana saldrá una manifestación de ciclistas desde la estatua León Cortés en La Sabana, hacia San Pedro y Curriabat, con el eslogan de Somos Visibles.